El Perú nunca se cansa, ni de creer, ni de rezar. Durante su primer día en la capital, el Papa Francisco realizará un recorrido de la ciudad en el Papamóvil. En el siguiente informe vamos a conocer más detalles sobre las calles y avenidas que serán parte del recorrido del vehículo papal. El 18 de enero del 2018, el Papa arribará al Perú. La hora prevista es para las 5 de la tarde. En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez estará el Papamóvil, unidad que utilizará para emprender el recorrido hacia la Nunciatura. Según lo pronosticado, el Papamóvil se desplazará por la avenida Fossett hasta la Marina. Luego se desplazará por Sucre y posteriormente recorrerá toda la avenida Brasil, para llegar hasta la avenida Guzmán Blanco e ingresar por Salaberry. Y finalmente dirigirse hasta la Nunciatura, ubicada en Jesús María. Hay muchas personas que no van a ir a la avenida Brasil, no pensemos en Lima, hay que pensar lo más lejano, lo más cercano al aeropuerto. A su llegada habrá un grupo de jóvenes que lo espera para darle la bienvenida. Este saludo será espontáneo y no forma parte de la agenda. Los jóvenes llegan, cantan, hacen vivas, como no hay un programa fijo, entonces simplemente yo creo que saldrá, lo saludará. Ahí sí tenemos que estar contemplando, viendo cómo irá a ser, pues no sabemos, dado que no hay un programa, más que una invitación informal a los jóvenes para que se manifiesten. El 19 de enero el sumo pontífice tendrá un pequeño encuentro con el presidente de la república, que durará una hora. Posteriormente partirá a Puerto Maldonado y ese mismo día a las 7 de la noche el Papa Francisco se trasladará hasta la iglesia de San Pedro para reunirse con sus hermanos jesuitas. La visita durará 35 minutos y será privada. No habrá ceremonia ni protocolos. Los hermanos jesuitas están tallando un sillón del siglo XVII que llevará el nombre de su santidad y la fecha de su llegada. No se lo va a poder llevar, pero que lo queremos conservar con mucho cariño. O sea, no se lo va a poder llevar. No se lo va a poder llevar, pero lo vamos a guardar y vamos a poder decir realmente este es el sillón, este es el sillón del Papa. Y va a tener su nombre Francisco Papa Lima 2018. El día 20 de enero el Papa Francisco partirá hacia la ciudad de Trujillo y el domingo 21, durante la mañana, acudirá a la iglesia Las Nazarenas para reunirse con las religiosas contemplativas. Terminado este encuentro se dirigirá hacia la Catedral de Lima para venerar a los santos peruanos. Luego acudirá al Palacio Arzobispal, donde tendrá una reunión con todos los obispos del Perú. Ese mismo día a las 4 y 15 de la tarde, está programada la Santa Misa en la base de Las Palmas. Unión de los peruanos, unión en la iglesia, unión de los creyentes, hay muchos. Desde este 15 de diciembre se iniciará la entrega de tickets. Para la gran misa que se espera será multitudinaria. El Papa Francisco realizará algunos trayectos en el Papamóvil con la intención de estar más cerca de la gente. Y también en las ciudades en las que estará, como son Puerto, Maldonado y Trujillo, lo hará a bordo de un vehículo papal. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Y nos reencontraremos en el próximo programa El Papa en el Perú. ¡Gracias!